Grupo Cero Televisión 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 hombre. Para vivir, para vivir fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura, una escritura hombrienta de porvenir, libertad a los cuatro vientos, amor, loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desensenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existía. Silencio era lo único que venía, gritar fue el único deseo. Gritando, endureciendo, para no morir. Recordando, mirando todo, para no morir. Levantando, agachando la cabeza para no morir. Para no morir. Quise volar como los pájaros, reunir como las bestias. Quise ser Dios y memoria de hambre. Quise ser millones y lloraba con los dos esperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le puse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor. Porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, audicionando todo lo que pronunció. Le fui poniendo a las brujías electrónicas, motores supersónicos. Le fui poniendo a mi canto, a mi canto, a mi canto. Le fui poniendo a mi canto, a mi canto, a mi canto. Y creciendo hice verso. Y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. ¡Bravo! ¡Bravo! El amor existe y la libertad. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Virginia Bardominos. El baile, el ángel gitano. Y Grimos Ruiz en la voz. Muchas gracias. Vamos a seguir que tenemos más canciones. Tres, cuatro, cuatro. ¿La forma? No, no, no. Tres. Ah, bueno. Aquí hay un micro. ¿Eh? Para la mente de los hermanos están aquí. No. Claro que tenemos. Sí. Vamos. Bien, para que ya están aquí. 0,040,040,040,040,040. Bien. Buenas tardes Nada sé de la magia Nada sé de la magia que transforma mi propia carne en verso Al caer en Madrid huyendo de mi patria Más que un camino lleno de aventuras elegí el camino radiante e intransitable de la poesía Donde todo deja de ser lo que es Los nombres propios son palabras Y los sentimientos, aunque violentos, se terminan bordando a las palabras El cielo para la poesía no tiene contenido Tan solo cinco letras y queda bien Cuando la frase necesita para continuar una palabra de dos sílabas Muchas gracias La poesía y el sol La poesía y el sol De Miguel Carpino Yo voy a cantar una canción que nos concierne a todas Bueno A todas las mujeres de todas las personas Se llama Cumplir 75 A ver qué nos cuenta el poeta Después de Cumplir 70 Después de Cumplir 70 La gente me convenció Que ya estaba un poco viejo Y tenía que cuidar y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor Me daban de comer verdura fresca La carne estaba prohibida Como en la religión Olvidarás los postres Dijo al cardiólogo Y yo casi llorando Le diré adiós Camino de mi casa Tuve miedo de mí Amor solo sentía Donde había comida Amor solo sentía Donde había comida De mi sexo Nadie habló Ni el médico Ni mi familia Porque los pobres creían Que a mi edad Sexo no había Que a mi edad Sexo no había Y para liberarme De tanta crueldad Comencé por comer Dulce de leche Y así pude Llegar a los 75 Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me deja Tomo vino Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me deja Bueno, tengo otra ahí para tomar nota Que se llama La vejez me pisa los talones Esta está muy dura Entonces La vejez me pisa los talones La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos que ni luz hará conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores del silencio muestran toda su belleza La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos que ni luz para conversar No alcanzaremos la imposibilidad Por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años No costará casi nada La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados Aunque me reclamen amores pasados Un muerto que ni luz para conversar Y si se me permitieran Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor al rato La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos que ni luz para conversar La vejez me pisa los talones Pero ahora, para terminar mi turno Voy a terminar con Una canción que le gusta mucho a Norma No vas a ver cuál Porque le gusta mucho a eso Entonces Es su teléfono Baja la cruz Viajar a hablar deseos de la infancia Rubicunda voz En el propio centro de las células Fiera descarrilada Definitivamente Me humanizó Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Apada cruz Apada cruz Sobre los hombros El que no se anima A vivir Apada cruz Sobre los hombros El que no se anima A vivir Cuando desconfío Cuando desconfío Rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve Que vuelve siempre Una voz que de noche Nunca se detiene Me lleva Me lleva Contra las montañas Nuestros pequeños Nuestros pequeños buhos Los hombros El que no se anima A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir Rumpo Mi destino Descarilado Mi destino Descarilado Mi destino Descarilado Mi destino Busco una palabra plena Para el corazón Para el corazón De la bestia Feroz Apada cruz Sobre los hombros El que no se anima A vivir Apada cruz Sobre los hombros El que no se anima A vivir A vivir A vivir A vivir De Descarilado ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias . Es de noche Es de noche En la ciudad todos duermen Menos el sonido palpitante del corazón del tiempo Latiendo acompasadamente contra mí mismo Ninguna sed se calmará en este siglo Opaco siglo del deseo Donde el hombre fue luz Bordada a fuego y a la vez sueño desesperado La lucha es contra todos También yo es un soldado de la muerte El hombre actual está casi muerto Delicado amante de su propia decadencia No tiene fuerzas para pensar el futuro Todo en él es presencia, anhelante y carnívora Que lo devora y lo engrandece Y a la vez lo devora Gracias 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 Bueno, voy a cantar una canción de Miguel Óscar Menasa Por ejemplo Por ejemplo, una de... He vuelto de los más negros atardeceres He vuelto de los más negros atardeceres y he vuelto con las manos vacías ciegas he dejado tirado al borde del camino mi pequeño poeta enamorado del amor Gracias Me dieron unas monedas de oro y plata y una pequeña soga oriental para ahorcarme feliz y arrepentido al darme cuenta que el oro ya no brilla Gracias Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó en pasado remoto, toda luz fue noche, todo color vacío El caminito donde perdí, donde perdí, el cálido poeta quedó clavado en el desierto del cielo, en el 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 cielo. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó en pasado remoto, toda luz fue noche, todo color vacío Gracias El pasado remoto El pasado remoto El pasado remoto, toda luz fue noche, todo color vacío Bravo Bravo Gracias Gracias Y... ¿El neotrino? ¿Eh? ¿El neotrino? El neotrino Un buen neotrino Un buen neotrino de la carpeta, más o menos me acuerdo Bueno... Me acuerdo, me acuerdo, yo creo que me acuerdo ¿Eh? Yo creo que la tengo ahí en la funda, pero digo que me acuerdo de la letra, ¿no? del neotrino Si no, tú me ayudas... un poco El neotrino La tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones Cada uno, cada día hará de padre y de madre De mujer y de hombre y los tres días que quedan Los habrán de utilizar para quitarse de encima la radiación general Y cuando ya estaban, digamos, purificados Vino el viento del oeste y trajo otra vez la peste Los neutrones y protones Los neutrones y protones Y hasta inexplicablemente Había dos neutrinos Que por la seriedad se podía pensar Que los neutrinos Que los neutrinos Por primera vez Estaban en la tierra Estaban en la tierra La tierra será Un hotel Un hotel Un hotel de lujo Para los cuatro señores que apretarán los botones Los neutrinos Los neutrinos Los neutrinos venían de un agujero negro Desde un día llegar Desde la tierra Desde la tierra a plutonio O de plutonio a la tierra Enquipió veinte minutos Según el conductor Los neutrinos Los neutrinos Estaban Muy asombrados Que la tierra Toda fuera Para cuatro Cuando los poderosos Llegaron A percibir Que el neutrino Lo sabía Lo sabía Lo sabía Casi todo El neutrino Claramente Debía morir Para no contar Que había visto Como cuatro humanos Mataban la humanidad El neutrino Escapándose El neutrino Al saberse perseguido Se metió Dentro de la vaca Y la pobre vaquita Se puso muy enferma Y como trataba De imitar a los hombres Los hombres Los hombres La llamaban La vaca Loquita Y cuando Se la comían Se volvían locos Si morían La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretaran los botones La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Para los cuatro señores Que apretaran los botones Y colorín colorado Este cuento terminó Con la roca de la vaca Con la roca de la vaca Con la roca de la vaca Bailando de carnavales Y todos los hombres muertos Y los cuatro del botón Y los cuatro del botón Muertos 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 Por intoxicación La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretaran los botones Con la roca de la vaca Con la roca de la vaca Más allá de los cuerpos Más allá de los cuerpos es necesario hacer de la palabra nuestra residencia Soy un travesti del pensamiento Vivo como un hombre cualquiera pero pienso como una mujer visionando su libertad Nada podrá detener mi mancha hacia los espacios celestes Vistas de un lado las cosas me van bien Lo que me queda son miedos tontos La casa, la comida de mis hijos El pasaje dice Poeta hacia el espacio y sin embargo mil cadenas de amor me atan a la tierra Padezco un dolor inocente Soy el que no quiso morir y escribo versos Muy bien, bravo Y ahora con todos ustedes la mariqueza del tango Yo llevo a mis músicos enlatados La orquesta lo recibe Bueno, para que me conozcan En el nuevo año Es un decir Un poco, un poco Para que me conozcan un poco Ustedes saben que siempre hay que tener algún secretillo Pues yo le voy a cantar una adaptación del tango de mi barrio Es un tango de 1923 Es de Roberto Goyeneche Y yo tengo la adaptación de Elena Trujillo De la marquesa del tango A ver qué les parece Un día de mi barrio era la niña más bonita En el colegio Miguel Hernández En el colegio Miguel Hernández me eduqué Y aunque mis padres no tenían muchachita Con la familia amenaza me topé Y por culpa de su trato Y por culpa de su trato va ganado Psicoanalista y poeta quise ser Y olvidando para siempre mi pasado Al grupo cero entre de mi corazón Por su excelencia y proyecto de futuro Por las cosas que me enseñó en las clases No podía ser tan buena Una escuela más humana y verdadera Sin embargo me indujo a mudarme Con promesa de darme un palacio Y me hice fotógrafo al cantante Conferenciante y también profesora Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el trabajo cotidiano La felicidad se produce acompañado Así los grandes poetas me enseñaron Y si encuentro algún paciente bien dispuesto A tumbarse en el diván lo pongo ya Lo dejo hablar, lo escucho, lo interpuesto Para que produzca su felicidad Hoy canto tangos, soy psicoanalista Me llaman muerta y qué sé yo Soy la marquesa del grupo cero Así me nasa, me bautigo Entre las luces del teatrillo Y la alegría del teatrillo Fabricó sueños, lo realizó Con los poetas despiertos en acción Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el trabajo cotidiano La felicidad se produce acompañado Así los grandes poetas me enseñaron Y si encuentro algún paciente bien dispuesto A tumbarse en el diván lo pongo ya Lo dejo hablar, lo escucho y lo interpreto Para que produzca su felicidad Muy bien Un poco verdad es Un poco verdad es Bueno, yo soy de Andalucía Por eso es el tango argentino desde Andalucía Y este tango de 1928 también Lo vamos a entender perfectamente El tango es argentino Pero lo vamos a entender muy bien Se llama Aragamo Es que lo vamos a entender muy bien La pucha que es sorreo y enemigo de lluvarla La esquena se te frunce si tenés que laburarla De lo arrebatallón, vos sos el capitán Te crees que naciste pa' ser un sultán Te gusta meditar la panza arriba en la catera Y oír la campanada del reloj de la inmudena Salí de tu letargo, ganá de tu pan Si no yo te largo, sos muy Aragán ¡Aragán! Si encontrás al inventor del laburo Lo fajás, Aragán Si seguís en ese treño Te amuro, callafad, gran tulón Bruto tipo día, torrante, robusto, gran bacán De verdad Si dormido estás pedazo de Aragán El día del gasorio dijo el tipo la sotana El pozo debe siempre mantener a su fulana Y vos interpretás las cosas al revés Que yo te mantenga lo que vos querés Al campo cacharjiles que el amor no da pa' tanto A ver si se entrevera porque yo ya no te aguanto Si el tren de cara rota quiere continuar Primero de mayo te van a llamar Aragán Si encontrás al inventor del laburo Lo fajás, Aragán Si seguís en ese tren Yo te amuro, callafad, gran tulón Bruto tipo día, torrante, robusto, gran bacán Y los tangos también tienen las milongas Y aquí tenemos una receta muy buena Para que condimentemos la vida Azúcar, pimienta y sal La quiero porque ella es así Con su corazón de brillo Le gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse a la mesa en un bar La quiero sin plata caminar Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con sus sueños de papel Y aunque siempre está la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es La quiero difícil como es Con su mundo diferente Que importa su mundo al revés Sin que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí Porque yo la quiero así Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal La quiero así La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con sus sueños de papel Y aunque siempre está la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal ¡Bravo! Yo creo que esta receta les gusta Muchas gracias En un ratito más La de Julián En un ratito La de Julián ¿Me pongo esto aquí? Bueno, un bravo, sí Morena Sí Sí, porque ha llegado el momento Yo tenía una pregunta Que les quería hacer A ver si ustedes lo saben Porque ahora ya después de las vacaciones Ya no aguanto más ¿Dónde está el amor? ¡Ay, ay! Seguro que vosotras lo sabéis Me vais a dar Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver qué nos dicen poema Cuántas veces te busqué La esquina donde nunca llegaste Y te busqué por los salones Y fui ladrón Y fui ladrón Para buscarte entre las sombras Y hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiera Si alguien me hubiese dicho ¡Ay, ay! Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todas las máscaras fueron arrasadas Palmo, palmo Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte en el centro de la verdad Ay, tampoco estabas Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después no te busqué más Encontré otras palabras El amor Ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras El amor Ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras La muerte del carnaval Ahora ya que se están aproximando Los carnavales Lo tenemos a la vuelta de la esquina Ay, bueno Muy bien A ver cómo dice esto Ay, bueno Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero, verde Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes Y tengan cuidado de comenzar a creer Que yo soy ministro, padre o marido Así de sencillo, obrero, cansado, un mal dictador No señor, no señorita, yo soy un intelectual Un intelectual barato que solo lee y escribe Y a solas hago el amor, sin utilizar condor ¡Viva el carnaval! ¡Viva! Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero, verde Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes El doctor Carlitos Marx hizo una obra maestra Dedicada a los obreros, escuchemos su respuesta Somos del barrio, del barrio de los pobres Y no queremos, no queremos, no queremos progresar Y no queremos, no queremos, no queremos progresar Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, azul Un pedacito de cielo, que me separe de ti Vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner loca Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos ¡Bravo! Bueno, y hemos llegado al final y a ver ¿cómo vamos a terminar? Pues bien el primer episodio A ver ¿la patria del poeta? La patria del poeta está bien Pues vamos a cantar el himno internacional de la poesía para terminar, para cerrar el espectáculo de poesía flamenco de hoy ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Con las palmas? No, 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 no ¡Viva la poesía! ¡Voluctuosa! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! De Greco a la reseca meseta, castellana a la madre del poeta, arranca de perfumes de tus rocas como de flores en la estación del sur. Y alguien dirá antes de los colores del poeta, vos serás gris. ¡Aplausos! 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 No ves que soy el que os saluda desde más allá de las más altas cumbres, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. Meteorica es pasión del arco iris, soy de un color que ya no tiene blanco, ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Les dejamos a continuación con el concierto de la Marquesa del Tango, el tango argentino desde Andalucía, Elena Trujillo, y después el concierto de la cantante internacional del Grupo Cero, Clemence Lonís, acompañada por Emanuela de Alfonso Alomoe. ¡Que no se lo pierdan aquí en la Televisión Española Grupo Cero! ¡Aplausos! ¡Adiós, adiós!